Música Ahí, ahí, ahí... Aquí viene, 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 viene... Viene para perderse por la red... Una nueva historia, una dontería... Una chalaura, un cuento. Que empieza así. ¡Queremos sangre! ¡Queremos sangre! ¡Somos vampiros! ¡Que comen sangre! ¡Que comen sangre! ¡Que comen sangre! ¡Que comen... ¡Y, y, 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 y! ¿Y zar, 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 zarza de tobate? ¿Eh? Sí, es colorar, como la sangre. ¡E realidad! ¿Queremos sangre? ¿Queremos sangre? ¿Queremos sangre? ¡Sこの vampiro! ¡AAAH! ¿Que comen sangre? ¿Que comen sangre? ¿Que comen...? ¡Sí, y ni ni perfursos! ¿Otra vez? ¡Sarmoreos! ¿Ese? ¿Qué? ¡Sí, làmoreos! ¡Mmm! ¡E, es colorado! ¡Com la sangren! ¡Es tomate! ¡Asale! ¡Y Ajo! ¡AJO! Ah, 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 ahhh. Alay, 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 alay. Queremos sangre. Queremos sangre. Queremos sangre. Queremos sangre. Queremos, ¡vampiros! Que comen sangre. Y za, jeje.. No, 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 no. Y, 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 ¿Quéchú? 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 ¿Eh? Y el ketchup es colorado. De tomate, no, no, sin ajo, sin ajo Y tiene azúcar, está riquísimo Mira, cómete, cómete ¿Tú qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quieres un menú vegetariano? Mira, cómete las papas fritas con lo que quieras Y te imaginas que tienes lo que a ti te guste Queremos sangre, queremos sangre Tomate Ha 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 ha